Hola, 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 amigos de SotoVideo, espero que estén muy bien y yo espero que sí, hoy día les den una buena, una hermosa y bonita partida, muy divertida, que yo sé que les va a gustar, lo único que, es que, no va súper fluido, pero puede verse, un poquito que va, poquito, un poquito, espero la comprensión, Por grabar con la cámara No entiendo por qué el OBS va así Yo no me pregunto y digo por qué No entiendo yo Pero Comprensión porque voy a ir viendo configuraciones Se he configurado más de dos horas Para que se vea así Imagínense cómo se ve en el otro Entonces un poco de comprensión Espero que les guste el video Dejen su like No se olviden Si quieren ser participante Del clan competitivo Ahí tengan la descripción Que está mi comunidad de Discord Que es Formal De Perú Pero ustedes pueden ser de cualquier país Yo le pongo de Perú porque soy peruano Y por ahí he hecho un trato con otras personas Para poner ese título Para que tenga más promoción yo Y bueno Espero que les guste Dentro ¿Qué tal? No era con nosotros Yo le daba ¿Qué tal? No era con nosotros Yo le daba ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuándo era tu chavo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? I mean ¿Qué tal? Movimiento ciudadano. Nunca muero. Dale para acá ahorita si tú quieres. Ya tú sabes ahora si tú vienes ahora yo te diría que es lo que voy a estar jugando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cinco. No, ya yo pasé a la siguiente temporada. Veo cómo fue el segundo capítulo y tercero de la siguiente temporada. Ya tú sabes. Yo además sin querer vi un capítulo de la, de la, del capítulo de la veinte. De la temporada dos, como el veinte por ahí sin querer lo vi. Yo lo vi que ya estaban juntos y yo lo vi. Pero ya no me cuenten que no me gusta que me cuenten, tú sabes. Me gusta verla, es emocionarme viendola. O sea, todos tú sabes que de nada, en realidad es porque no hay enemigo aquí. Porque si aquí hubiera enemigo, mira, yo estuviera muerto. Si, Lesslie, me gusta. ¿Qué te digo? Dime tú que yo te voy a tener. Si tú sabes. Calle-a-o. Ahorita tú le veas por acá. Ahorita tú le pedís por acá que tú quieres darle ahora, pero tú sabes que yo está jugando y no voy a estar ni poniendo en ese caso. ¿Qué fue Mr. Hobby? ¿Estás viendo una serie? Sí, una serie que está buenísima. ¿Cuál, cuál? ¿De qué? ¿De Netflix? Sí, es Netflix, yo creo que es el cap, pero no la veo en Netflix, la veo descargada. ¿Va a llegar? ¿Cómo se llama? De Brat List. De Brat List, creo que sí la he escuchado. Yo en Netflix estoy mirando... No, no, no. Te veo ahí enganchado, eh. Esta serie está chulisima. No, creo que la he escuchado por ahí, no la he visto. Es que yo estoy mirando de Flash. A mí me gusta porque a mí me gusta la vaina de como... ...suspenso. ¿Ah, que es de terror? ¿Es de terror? No, no. Te suspenso, inteligencia. A ver, no veo ya. Sí, el suspenso da miedo. Yo veo demasiada ciencia ficción. No sé, a mí me da miedo y ahí yo no puedo verlo. No, no, a mí no es porque me da miedo porque eso no existe, no puede darme miedo. O algo que me sigo. Jajajaja. A mí sí, no es traumable, no, ahí estoy. No, no hay problema. No hay problema. Tama, Dios. Tama, Dios. Tama, Dios. Y hay algo que no se ve que diga, pero si existe, claro. Tama, Dios. Yo que estoy, siento mirando una... eh... Walking Dead, de Flash estoy mirando. aquí tengo mi escudo que no puede cargar a nadie yo creo, sí, sí, yo los tío vale, está aquí donde estoy yo, ve cargada tío, además ya con el último instante por eso, ve, tiene que ser un al menos matar al último con eso, utilizarle una trampa así, deja la puerta en una partida, pero... ¡Oh! bueno tío, yo le voy a irse a... yo no soy de lo que... yo no soy de lo que me voy a quedar aquí, ojalá muera yo solo, pero... que me caigan las bombas, ¡vamos! tengo seis bombas para todos ustedes, muchachos ¿sabías? quiero que sepas, ¡ah! 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 ¡maldita rata! ¡hoy, ¿qué haces? ¡qué haces! ¡qué haces! ¡qué haces! ¡hay otra ya! ¡hay otra ya! Ya, 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 justo ya mis alfabing, cuidado Ah, el Atacar no llega esto Oh, 14 Oh, yeah, nena Cuidado ¿De dónde? A pelarte interesante, me gusta esa pelea ¿De dónde? ¿De dónde? Me robaste el bidón, tío ¿Quién? Yo no a Que hay un globo acá al costo nuestro La quiero ¿Dónde nos han disparado, muchachos? ¿De dónde? No sé Vale, ya lo veo ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, ya, ya lo vi, ya, ya lo vi, maldito ¿Cómo no que no cayó? Atáquele, por favor, atáquele Eso hacemos Atáquele, que me va a atacar a mí, le estoy haciendo, atáquele Te cae otro más, ah, cuidado Vale Toma Ok Toma Le he tumbado a uno, le he tumbado a uno Toma Sí, nena Así se juega, muchachos Vamos ¡Ey, comí de arma! Buena, buena Madre mía Con los tiros que he metido He reventado, vamos Coña Tiene la nueva arma Dime, dime si Que tiene No, no ¿Por qué? Bazooka, no quiero Quiero la nueva arma Maldito ¿Quién me ha tumbado de aquí? O sea Ah, te va creo Ah, no Mister, eh Mister Joby Ah, a Gelos Tengo un Tengo botiquín El que venga Primero se los doy El que quiere Yo tengo ya, yo me curo Ya, entonces venga alguien más ¿Quién me ha tumbado de aquí? ¿Quién me puede venir? Ya nadie quiere ver fotos A Gelos, a Gelos Hello, a Gelos Toma Oye Reacciona Me tumbó a varios Y cómo no me he matado a nadie Solo he matado a uno Madre mía Esos tirazos Que he reventado He reventado Cómo me ha gustado esos tiros ¿Ah? Claro Quiero, quiero Quiero el nuevo arma El que tenga la nueva arma El cambio por bazooka Por favor Ay, abrian Friétame ese misil Abrrian Ah No No Si encuentras el nuevo arma Si encuentras el nuevo arma Me lo das ¿Cuánto te deseas? Andrea Ven, dámelo Quiero Ya, ya, ya Ven, ven Si llega Quiero abrir este globo Si hay suerte Te lo doy Ya, ya Te lo voy a dar Te lo voy a dar El support Nueva arma No No ¿Por qué? ¿Por qué? Dímelo por qué Toma No tiene más balitas 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 Ah, ya Si, si Toma Todo esto Te lo agradezco Tío Te amo Vamos a Vamos a A un lugar alto Para ganarla Porque si no Ahora No quiero Y me temo Yo metí un francos Hasta por las curas He hecho una jugada He hecho la jugada De mi vida Hay hay loot Hay hay loot Hay hay loot Hay 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 gente Hay gente ¿Dónde? Al frente Ené 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 Habrá sus casas Muchachos Sus Bunkers Están lanzando Bazuca Ah, no Yo lo voy Por el taller De aquí O sea Como se mueren Gente Vamos Vamos Dale Creo que nos Vengan por atrás Ah, porque hay Piso A tu casa Dos Vale Muerto Dos Que crack Vale Vámonos A Me hay una montañita cerca Por aquí Se han muerto dos ¿Dónde están sus otros amigos? No son arbustos No son arbustos Vamos a Nos quedan tres Nos quedan tres Vamos La ganamos La ganamos La ganamos Cuidado que nos venga por Cuidado que nos Cuidado que nos Por eso Eso digo también Oh, nos lanzan flechitas Creo De dónde De dónde No sé Ni idea Ni idea En mi vida Oh No puede ser Se fue Se fue Loot Pero no se murió Se fue Todo está su loot Ahí acá ¿Dónde está su loot? Oh, un escarro Qué rico Si acá Necesito Toma No, no, pero Si hay un No falta gente Pero cuidado Que no Entren por atrás Yo valgo A la miércoles Y más con este misil Que tú me ha dado Creo que ya se han encerrado ¿A dónde está disparando? No, no Me pareció que ahí Se había encerrado Pero no Vamos a aquella montaña, ¿no? Sí, sí Vamos a un lugar Que A un punto ¿Tienes confusiones, tío? Yo sí, un poco ¿Tú tienes? No, 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 no No llegamos Ya no llegamos Ni toco Vamos a la montaña Que estaba acá Ok, ok ¿Es un equipo de tres? Somos tres Somos tres Somos tres contra tres, muchachos La ganamos Yo estoy casi seguro Que la ganamos Porque De verdad Con mis tiros Uh, acá Oh, acá está Buena, buena Yo le pegué también Le reventé la cabeza Acá hay Acá hay para más Mira, mira Oh, hay un globo Dime que tiene la nueva bazooka Yo voy y muero Me llega Quiero la nueva bazooka Quiero la nueva 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 Pueden estar acá campeando No Yo te cubro desde aquí Yo te cubro desde aquí ¡No! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué he dicho Para pagar esto? ¿De dónde? ¿De dónde te disparan? A mí no me están disparando Ah, fue un compañero mío Que me ha disparado a mí Pensando que yo era un enemigo ¡Vuelo aquí! ¡Oh! ¿Qué fue? Buena, buena Eh, nos queda nada entonces ¡La bazooka! ¡No! ¡Oh! ¡Tú no sabes lo que ha hecho! ¡Ah! ¡Con esta mente! El último tengo que matarlo Con un sniper ¡Y me corrono! Oye No me voy a interponer En el último No me voy a interponer Solo voy a estar mirando Primero queremos ver A ver Reviente esa casa ¿Esa? Sí, esa, esa Revientalo Cuidado que nos vengan para atrás Yo voy viendo para atrás Revienta la casa Revienta la casa Cuidado que puede ser un arbusto Voy a ver el arbusto Espérate No es este No ¿Tienes el sniper? No es este No te quiere quieto No es este Espérate que el compañero Te quiere quitar El último ¡Oh! Estoy disparando Estoy disparando ¿De dónde? ¡No! ¡Yo quiero el último! ¡Te cacheteo! ¡Te salvó la vida! Déjame en el último Es mío Es mío el maldito Ahora me mata Yo me río Te lo juro Oye Yo voy a subir de nuevo para arriba Porque no me pido de que esté por aquí Está por acá Está por acá Yo estoy seguro ¿Está en la casa? ¡Está en la casa! Revienta esta casa, porfa ¿Cuál? Esta casa Quiero que revienta esta casa, porfa Puede estar en la casa ¿Aquella? Sí Sí, sí En esa, esa, esa Esa, esa ¿Dónde coño está? Revienta la casa Revienta todo No está, creo No está en la casa ¡Alfondo! ¡Alfondo! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Alto nuestro! ¿Dónde? Con nuestro compañero Maldito compañero ¿Está arriba? No, no está arriba En el cielo no está ¿Qué? Estoy flipando ¡Oh my god! ¿Dónde puede estar? Ya, de aquí lo veo y lo mato ¿Cómo? Velo ahí ¿Dónde? ¿Dónde? He escuchado su disparo nomás Yo también ¡Ven allá! Sí ¿Dónde? ¡Ven aquí a la izquierda! Ven, ven ¿Dónde? Ven, no lo voy a matar ¿Dónde? Ven, ¿dónde voy yo? ¡Allá, allá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Hola! ¿Qué crack somos? ¡Madre mía! ¡Reventado total! ¿Cuántos mataron? ¿Cuántos mataron en este hobby? Tres ¡Yo siete! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Gracias.